Ejemplo 2. A continuación se muestra una distribución de frecuencias correspondientes al coeficiente intelectual de 110 estudiantes de cierta universidad. Inciso A. Determine e interprete el cuartil 1. Antes que nada debemos completar la tabla. Se nos dice que tenemos una muestra de 110 estudiantes. Es decir, si sumamos todas las frecuencias absolutas, ese resultado nos debe dar 110. Ahora determinamos la clase del cuartil 1 usando la fórmula en este caso I vale 1. N es el total de los datos, 110. I4 es parte de la fórmula. Sustituimos y el resultado es 27.5. Para determinar la clase del cuartil 1 entonces buscamos la primera frecuencia acumulada que es mayor o igual a 27.5. Así que la clase de Q1 es la tercera. En base a esa clase obtenemos los siguientes datos. El límite real inferior se obtiene del límite inferior de la clase del cuartil 1 que es 100 y le restamos 0.5 porque estamos con datos enteros. Entonces esto nos da 99.5. La frecuencia acumulada antes de la clase cuartil 1 es 17. La frecuencia absoluta de la clase cuartil 1 es 26 y la amplitud pues tomamos dos límites inferiores adyacentes y restamos el mayor menos el menor y eso nos da 10. Ahora sustituimos en la fórmula. Y el resultado es igual a 103.54. A continuación mostraré el procedimiento usado en la calculadora para obtener este valor. 99.5 más, abrimos dos paréntesis porque uno va a ser el de la resta, 27.5 menos 17 y esto lo dividimos entre 26, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud que es 10 y así tenemos el resultado. Lo pasamos a decimales de 103.54, redondeado a dos cifras decimales. La interpretación es la siguiente. El 25% de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual menor a 103.54 o aproximadamente 104. Pero también de forma alternativa podemos decir que el 100 menos 25, que en este caso es el 75% de los estudiantes tienen un CI mayor a 103.54 o aproximadamente 104. Inciso B, determina e interprete el decil 4. Recordemos que tenemos una muestra de 110 estudiantes. Vamos a determinar la clase decílica usando la fórmula. y es igual a 4 y n es 110. Sustituimos y el resultado da 44. Buscamos la primera frecuencia acumulada que es mayor o igual a 44 y así encontramos la clase de decil 4. En base a esta clase obtenemos los datos para poder aplicar la fórmula. Recordemos que el límite real inferior lo obtenemos del límite inferior de la clase de D4 al restar 0.5. Eso nos da, aquí tenemos un error, vamos a corregir, eso nos da 109.5. Luego, la frecuencia acumulada es la anterior a la clase de D4, 43. El Fi es la frecuencia absoluta de la clase de D4 que es 30 y la amplitud pues tomamos dos límites inferiores adyacentes y restamos el mayor menos el menor. Ahora sí, podemos sustituir en la fórmula para obtener el decil 4. Y el resultado es 109.83. Su interpretación es la siguiente. El 40% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual menor a 109.83 o lo que es aproximadamente 110 o también podemos decir de forma equivalente que el 60% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual mayor a 109.83, aproximadamente 110. Determine e interprete el percentil 70. Completamos nuestra tabla. Esto es 110. Determinamos la clase del percentil 70 usando la fórmula. Y vale 70, N es 110, sustituimos. Y el resultado es 77. Ahora buscamos la clase del percentil 70, que es la primera frecuencia acumulada mayor o igual a 77. Esa es la que define la clase del percentil 70. En este caso es la quinta clase y con ella determinamos los datos para aplicar la fórmula. El límite real inferior lo obtenemos del límite inferior de la clase del percentil 70 menos 0.5. La frecuencia acumulada antes de la clase del percentil 70 es 73. La frecuencia absoluta de la clase del percentil 70 es 19. Y la amplitud, pues tomamos dos límites inferiores, adyacentes, y restamos el mayor menos el menor. Sustituimos estos valores en la fórmula. Y el resultado nos da 121.61 y su interpretación es la siguiente. El 70% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual menor a 121.61, que es aproximadamente 122. O el 30% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual mayor a 121.61, que es aproximadamente 122. El 70% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual menor a 121.61. Gracias.